Lo de la olla es algo que venimos ya desde hace meses bregando para que tengamos una buena temporada de esquí con una empresa concesionaria, con una empresa privada o con el Estado, pero nosotros lo que necesitamos en Esquí es que la temporada de esquí sea buena. Y realmente, a la fecha que estamos, sin haberse tomado una definición, si lo va a manejar Corfo o lo va a manejar un concesionario, no se ha hecho nada en la confitería La Piedra, no se han hecho algunos trabajos de mantenimiento que quizá sean necesarios, no digo por la seguridad, lo digo por la comodidad de los esquiadores, no hay tarifario, no se sabe cómo se van a brindar los servicios, y eso hace que hoy los prestadores turísticos de Esquel, cuando les preguntan, bueno, ¿cómo arma un paquete para ir a esquiar a Esquel? No tienen que decirle con el Estado o con una empresa lo que necesitamos que la olla funcione. Ya en este momento casi ni me interesa. Las cosas y una de las críticas que hay es que esto no parece, el proceso no parece correcto, todo el proceso de la olla. Y bueno, yo lo que digo es que tiene que pasar por todos los controles que tiene el Estado, que para eso están y para eso está el Tribunal de Cuentas, para eso está el directorio de Corfo. Hay muchos controles que se tienen que haber hecho para que digan si esto está bien o está mal. Lo que yo pido es que dentro de la ley, porque esto sí es importante, dentro de la ley la olla tiene que funcionar. Si lo hace con una empresa privada o lo hace con Corfo, es un tema que hoy la provincia, decidiendo a 600 kilómetros de Esquel, define qué va a hacer con la olla. Y este es el gran problema. Lo he manifestado muchas veces. Es como si en Esquel nosotros decidiéramos qué se hace con el avistaje de ballenas de Puerto Madryn y Puerto Pirámide. Ahora, Intendente, le transmito la última consulta, porque el propio Ministro de Turismo de la provincia del Chubut, en una nota en Canal 7 de Rawson, afirmaba que, al parecer, el destino de la trochita sería con una característica similar. ¿Qué opinión le merece? Ahora, ya con tiempo, ¿no? Se podrían tomar este tipo de determinaciones. ¿Qué opinión le merece? Realmente tiene que hacerse bien. La trochita es algo muy distinto a la olla desde lo técnico. Es un recurso turístico también invalorable. Es monumento histórico nacional. Viene gente de todo el mundo a pasear, a conocer la trochita. Y lo que se ha hecho últimamente con la trochita es enfocarlo como un producto turístico nada más. Y nadie ha invertido en lo que es la trochita, que son fierros viejos. Y a los fierros viejos hay que tratarlos con cariño, con cuidado y sabiendo, y con técnica. Y esto es lo que nosotros vemos que esto no ha ocurrido. Se ha incrementado el personal administrativo en la trochita, pero los que operan las locomotoras, las máquinas y arman los trenes, cada vez parecen ser menos. Entonces, aquí vemos que esto es algo muy preocupante, que tiene que hacerse bien, y tiene que hacerse bien supervisado por gente que realmente entiende. En trenes a vapor, en trenes históricos, porque, como te dije, se trata de fierros viejos y si uno los trata como si fuesen cosas modernas, termina perdiéndose el recurso. Entonces, este es un tema también que nos preocupa y que esperamos tener la participación, que nos den la participación en la toma de decisiones, y que no sea algo como ocurre normalmente, que se terminan a 600 kilómetros de distancia y uno se termina enterando a veces hasta por los mismos meses.